UV Podcast, con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. UV Podcast, escúchenos, descarga y pasa la voz. UV Podcast. En la Unidad para las Víctimas conmemoramos el día 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. UV Podcast, representa el día del año cuando el mundo entero expresa su oposición a los abusos y a los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Sobre esta jornada nos habla Vladimir Martín Ramos, director encargado de la entidad. Hoy 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Maltrato y Abuso a la Vejez. Desde la Unidad para las Víctimas queremos invitar a los colombianos a prevenir cualquier acto de discriminación, maltrato o abuso contra las personas mayores. Sabiendo la importancia de restablecer sus derechos como sujetos de especial protección constitucional, la Unidad para las Víctimas ha tomado medidas al incorporar en la resolución 1049 de este año un criterio que permite priorizar la entrega de la medida de indemnización administrativa. Los invitamos a que se unan a esta conmemoración, a que se protejan sus derechos y a que se evite cualquier acto de discriminación contra las personas mayores. Actualmente existen 887.619 personas mayores en Colombia registradas en la Unidad para las Víctimas. De esta población, algo más de 23.200 han sido indemnizadas con corte a 2019. A propósito del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, indagamos cómo se sienten tratadas algunas de nuestras personas mayores en su núcleo familiar y por la sociedad. Invitamos desde Boyacá a Lida Bermúdez con su opinión. Una sociedad se forma con el respeto hacia los mayores desde el hogar y debieran tener una prioridad porque de hecho ellos se formaron gracias al trabajo, a la dedicación, al sacrificio de los que hoy somos adultos mayores. Las personas mayores piden respeto de su familia y de la sociedad en un lapso de 15 años y hasta 2030 se prevé que en todos los países del mundo habrá un aumento sustancial de población de personas mayores de 60 años. Este crecimiento será especialmente más rápido en las regiones en vías de desarrollo como Colombia. A juicio de José Ortiz, persona mayor del departamento de Nariño, a la juventud no se le enseña hoy en día el respeto por el adulto. Muchas de las más de 887 mil personas mayores que hacen parte del registro único de víctimas siguen ocupadas en distintas actividades familiares o comerciales, como Francisco Flores Castro, un habitante de Dibuya, en el departamento de La Guajira. Por fortuna, Gloria Salgado goza de buena salud a sus 81 años y desde su natal, Aracataca, nos dice que, pese a la falta de consideración con la persona mayor, ella se siente bien tratada por su familia y por las personas que la rodean, sin embargo, espera aún más de la política pública de atención a esta población. El maltrato hacia las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y a los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es, por tanto, un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional. Así lo asegura José Ortiz Palacios. Cada vez va en aumento el maltrato a las personas mayores, partiendo desde la familia, desde los hijos, porque ya ellos creen que uno ya está acabado, ya es una persona obsoleta, ya no está marchando con los adelantes de la tecnología y todo eso. En medio de esta conmemoración presentamos el valioso testimonio de Beatriz Alfonso, una mujer cartagenera que hoy vive en Bogotá y ha encontrado en el colectivo de persona mayor al que asiste, compañía, respeto y comprensión, pero sobre todo el cambio de percepción de personas de su entorno familiar con respecto a la vejez. Para que nos miren de otra manera, de una manera, digamos, humilde o con cariño, nos den un abrazo como personas o manos que somos, no nos miren como con un desprecio, ya. Entonces en el colectivo he encontrado apoyo de que ya nos miran de otra manera, como digamos, como dándonos un valor, una dignidad, entonces como mujer. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante una resolución, designó esta fecha, 15 de junio, como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para el trato al adulto mayor, sí. Hay otra forma, digamos así, para contribuir a mejorar el trato al adulto mayor, las campañas pedagógicas, sí, las campañas de información, de capacitación a nivel colectivo y a nivel individual en los colegios, que haya una persona que se encargue de dar una cátedra, digamos así, especializada en atención al adulto mayor. A propósito de la jornada conmemorativa del 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, recordamos que hoy en Colombia existen políticas públicas y planes de atención y cuidado a nuestras personas mayores. Los centro-día que ofrecen atención, los planes educativos de formación en la adultez, al igual que en el aspecto cultural, son algunas de las actividades que reciben nuestros mayores. El compromiso del Estado y la sociedad es seguir ampliando este modelo de atención y participación a nuestras generaciones mayores. Un compromiso también en el que está incluida la unidad para las víctimas. V-Podcast, las voces y las historias de la reparación integral. V-Podcast, escúchenos, descarga y pasa la voz.